¿Qué pasa conmigo, cabrón? ¿Qué pasa con este juego? Este juego me odia, mano Este juego me odia, loco Este... Ok, estamos finos, estamos chiquiluqui Bueno, mano, ¿qué dice la gente, mano? ¿Qué dice la gente? ¿A qué el causa, mano? ¿A qué el causa en un nuevo video, mano? ¿Qué fue, señores? ¿Qué fue, mano? ¿Cómo está la vaina, mano? ¿Cómo está la vaina? El día de hoy, señores, el día de hoy estamos aquí de vuelta en el Contraband Police, mano Estamos aquí de vuelta en este jueguito de contrabando fronterizos En el que nosotros tomamos el papel de un policía de control Para evitar que no pasen, mira, ve Más fafa para nuestro país, loco Ya teníamos bastante tiempo sin volver a este juego Ya tenemos casi como un año Que, siéndole sincero, ya se me olvidó más o menos cómo funciona toda esta mierda Lo que tenemos que hacer primero, obviamente, es hacer que pase el primer vehículo, loco Vamos a echar la primera revisada del día, loco Este tigre que está aquí que se ve con una cara de cagado, mano Mi tigre, no se asuste Usted sabe el dicho El que nada teme, nada debe ¿Cómo es la vaina, mano? El que nada debe, nada teme, loco, mano Así que esa carita de cagado La carita que usted tiene es más Es más... Es más... Esa carita me deja sospechar mucho más Así que quita esa cara de cagado, mano Que ya la verdad es que empezamos más, loco Marico, se me olvidó de todo Literal, se me olvidó cómo funciona toda esta vaina, loco Volvimos otra vez a ser Paco, mano Ustedes saben que nosotros somos los mejores Paco Los mejores Paco del gaming Y bueno, mano, toda esta vaina es protocolo, pues Tú me entiendes, no Así que no te lo tomes personal, mi tigre No te lo tomes nada personal Ve que este es mi trabajo, loco A ver, si no mal recuerdo También tengo que estar pendiente de este tablero que está aquí Porque este tablero me dice algunos sospechosos que vienen por ahí a pasar por acá Y aunque no tengan nada sospechoso al momento de pasar Si ellos están aquí en el tablero este No pueden pasar igual Así que tenemos que estar pendiente de lo que dice aquí, loco Por lo menos este tigre que está aquí no tiene nada ilegal Pero si el tigre está en este tablero ¿Qué? 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 Estamos siendo at... Ya va, mano, ya va, ya va No entiendo, loco Estamos siendo atacados ¿Por qué? ¿Por qué? Quinoa nos está atacando Nos está atacando La fuerza rusa, cabrón Marico, marico Pero qué chuche, mano Primera vez que esta vaina me pasa, loco Muere, muere A ver, marico Tengo miedo Señores, espérense, mano Espérense Que bueno Tenemos unos inconvenientes por aquí Pero usted tranquilo, loco Muere, mamacuevo Muere Toma Toma Mira Granada Granada Asómense pues, cabrón Asómense pues, cabrón Toma Oiga, pero los malditos estos son duros, oíste Son duros O sea, aguantan tiro brígido Ufa Ok Ok Ya va, mano Déjame procesar todo lo que está pasando aquí Nos llegaron a atacar Posiblemente una fuerza rusa desconocida Por lo menos este tigre que está aquí Se llevó un coquero mío, mano Pilla ve Ahí tiene el hueco en toda la cara Ah, mira Y podemos registrar los cuerpos A ver, que tiene este loco Registrar Registrar A ver, que tenía este Munición para escopeta Este que está aquí Que tiene registrar cuerpo Dinero Pase para acá, mi tigre Pase para acá Pase para acá Platica Para más tarde Para las pizzas Para los refrescos Tres locos, mano Pasen para acá, loco Pasen para acá La platica Las balitas Pásenmela para acá Porque eso está decomisado, loco Bueno, tenemos que seguir con nuestra pega Ya, ya Ya esa vaina pasó, mano Ya así que Calmao, calmao Ya, ya Ya, señores Adelante El inconveniente anterior Ignorenlo, mano No pasó nada aquí, loco Nosotros seguimos trabajando aquí Vuelvelo, que tal Epa Este tigre aquí Tiene una vaina rara, loco Esas cajas que están ahí ¿Qué es lo que es con estas cajas, loco? ¿Qué es lo que es con estas cajas, mi tigre? La verdad es que ya me estoy Ya me estoy poniendo medio nervioso, loco Me estoy poniendo medio nerviosín Y lo peor es que no sé Qué es lo que tienes adentro Porque tampoco puedo ver Qué es lo que tienes adentro A ver, vamos viendo, mano Nos vamos viendo Pásame tu pasaporte Pásame tus documentos, loco Ve que tengo la pistola en la mano Y no te me pongas feo, cabrón No te me pongas feo, loco Yo te digo que mejor me vayas diciendo Si tienes cocaína ahí metido En los maletines esos Porque si no Mano, te voy a dar un coquero Como les di a los otros, loco Por favor Decime, mano Decime de una vez Tranquilo, loco Tranquilo, tranquilo Pásame tu documento, mano Pásame tu documento Yo lo que creo es que este tigre Está completamente bien, loco Tiene todos sus papeles en regla Así que yo creo que Está bien, loco Tenga mi tigre La inspección ha terminado Vamos a cerrarle las puertas al loco este Se las cerramos Le entregamos los papeles Aprobado, mano Espero no arrepentirme, loco Porque Creo que está bien Creo que está bien Recemos porque nuestra primera inspección Del día de hoy Bueno, es la segunda Pero esta cuenta como la primera Este bien Definitivamente yo no sirvo para esto, loco Yo no sirvo para esto Yo no sirvo para inspeccionar Yo sirvo para matar Yo sirvo para matar Yo soy una máquina de matar, loco ¿Por qué me ponen a mí Hasta inspeccionando Gente que iba a pasar para el país, loco? Que pase toda esa poca gente, hermano O es más Inpeccione otro Y si coño Y si tienen que matar a alguien Llámeme a mí, loco Yo solamente si lo voy a apuntar Y para matar, loco ¿Por qué me ponen a hacer Este tipo de trabajo, cabrón? Yo soy malísimo, hermano Yo estoy claro, hermano Yo lo admito Yo lo admito, hermano Joda, que pase, hermano No joda Este mamacuero Le meto un tiro también Al cabrón este, loco Bájese del carro Bájese del carro Yo ya no confío en nadie, hermano Yo ya no confío en nadie Por culpa de ese tigre Ahora soy peor, hermano Ahora soy peor A ver, esta vaca que está aquí Esta vaca seguramente Tiene droga metida por culo, hermano Bajen a la vaca esa, hermano Diablo, me perdí 100 lucas, hermano 100 lucas Que me la podía gastar Con la mujer mía Comprándome un heladito Y ya pasea con la mujer mía No, pero el cabrón ese Se fue Ilegal Y yo también de huevón Que lo deje pasar, hermano Coño, su madre, loco Si no me equivoco El que pasó hace rato Era del reino de Erkei Y aquí en el tablero Hay un papel que dice Que las personas que vengan Del reino de Erkei No pueden venir con equipaje Tú vienes del reino de Erkei, hermano Habla claro, cierto Vení o no vení, hermano Vení o no Sí, es que sí vení, hermano Porque aquí lo dice Aquí lo dice Tú estás cagado, hermano Yo sé que tú solamente llevas una vaca Pero no puede pasar, mi tigre Yo estoy seguro que esa vaca tiene No joda, hermano Tiene todo el bazuco ahí metido Lo tenemos negriado a todos ustedes Ninguno, ningún cabrón de allá pase, hermano Así que tú cagaste, loco Se prohíbe la entrada de conductores Que transporten mercancía y equipajes O sea, para mí una vaca es una mercancía, loco Algo, una huevona, loco Así que no, este tigre no va a pasar, hermano Usted no va a pasar denegado, hermano Denegation Denegation o mation Y se va pa'l coñation, loco De una vez Marico, estoy siguiendo la regla Así que debería Darme la platica ¡Me cago en la pu... Uy, Dios mío Es que no entiendo este juego, cabrón, loco No entiendo este juego, cabrón ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Ay, Dios mío! Ya, 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 ya Ya, a ver, a ver Ya, 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 causa Cálmate, causa La verdad es que sí es un tanto difícil Descubrir Como que dejarlo entrar Si no Cuando no tiene droga, loco Cuando no tiene droga Es como que, coño Si tiene droga, obviamente Se va pa' la cana de una vez Se va preso de una vez Pero cuando no tiene Tú no sabes qué hacer Por eso es que yo siempre rezo Que tengan droga Porque así sé, obviamente Que no tengo que dejarlos pasar Pero no, los cabrones Esto nunca traen nada Como que la droga está cara Creo yo Yo te entiendo, mi loco La inflación es una vaina seria ¿Está claro o no? ¿De dónde vienes tú? Rally unido A ver ¿Alguna sospecha por aquí De rally unido? Nuestro servicio es escuchar Una información concreta Sobre otro contrabandista Rally unido Y este tigre que está aquí Es de rally unido De más que sí, loco Este tigre que está aquí Se va pa' el calabozo, mano Pa' el calabozo culiao, mano Usted es de rally unido Yo estoy seguro que es de usted, mano Pa' el calabozo Pa' el calabozo ¿Cómo que por qué, loco? ¿Cómo que por qué? Cállese la boca Y usted se va a preso, loco A ver Detención correcta Estoy contento porque Es primera Primera cosa buena Que hacemos hoy Y este carro que quedó aquí Lo vamos a vender En el marketplace de Facebook, mano ¿Ves? Nuevecito Le echamos una lavadita Una pinturita Y este carro Mínimo mil dólares Le sacamos Así que bien, mano Aprobado Aprobado, mano Y bueno, qué coño, mano 100 lucas son 100 lucas Si me las quitan o me las dan No sé, mano Está bien Dale pa'lante, mano Que no me quiero arrepentir, loco Ya cuando estés por allá Me voy triste pa' mi cuarto, mano Me voy triste a dormir, loco De verdad Hoy fue un día de mierda Hoy fue un día de mierda en la chamba Más fue lo que perdí Que lo que gané Pero bueno, señor Pero bueno Pero bueno ¿Qué? No puede ser, loco Se me escapó el cabronazo este, loco Se me escapó El cabrón Que tenía preso, loco Y con este tipo Yo lo iba a agarrar Y lo iba a vender Así como un esclavo, mano Así como ustedes escuchan Iban Lo iba a agarrar Y lo iba a vender Y con eso iba a recuperar La platica que había perdido, mano De verdad De verdad Se me está cayendo en pedazos Toda esta vaina aquí, mano Definitivamente estoy Estoy horrible hoy, mano Estoy horrible hoy Estoy horrible Hoy no es mi día, mano Hoy no es mi día Yo como que quiero renunciar, marico Porque ya de verdad Yo no oscilo pa' esto, loco Ya me han quitado más plata De la que me han dado Yo prefiero que me den mi finiquito Y yo me voy pa'l coño, loco A ver Bájese del vehículo, mano Por favor Bájese del vehículo ¿Cómo hago para bajar Toda esta mierda Que no veo Qué es lo que hay adentro, mano? O sea, quiero ver Qué es lo que hay aquí adentro Como para pasar Lista, a ver Este tigre de aquí Me da igual Pero este tigre no va a pasar, mano Este tigre no va a pasar Ya me dio mala espina Móndese pa' su carro Y no Móndese pa' su carro Y no Móndese Y se me devuelve, cabrón Mano, es que tengo tanta mala leche, loco Tengo tanta mala leche Que lo hice bien Y lo más probable es que Igual me diga que lo hice mal A ver, a ver, a ver, a ver A ver, papito A ver A ver, papito A ver A ver, papito ¿Qué pasa conmigo, cabrón? ¿Qué pasa con este juego? Este juego me odia, mano Este juego me odia, loco Este Este juego me odia, loco Este juego me odia, ¿qué pasa con este juego? ¿De qué pasa con este juego? Este juego me odia, loco De liberarme de la rabia, así que... Limpieza mierda, loco. Ya no sé qué hacer, loco. Ya no sé qué hacer, loco. La verdad es que soy horrible para jugar este juego. Soy horrible, loco. Salte del carro, mano. Salte del carro, que también te me provoca meterte un tiro a ti también. Como maté al de hace rato. Cállate la boca. Cállate la boca. Aquí estás hablando en ruso. Yo no entiendo ruso. Yo no entiendo ruso, mamacuevo. Cállate la boca. Creo que ya estoy entendiendo, mano. Tenía que hacer esto. Tenía que hacer esta mierda. Ay, Dios mío. Eso es lo que tenía que hacer. O sea, el juego te hace hacer cosas tan rectamente que si no las haces bien, marico, te quitan plata, mano. O sea, puede que la persona no tenga nada de malo y que tenga todos los papeles en regla. Pero si tú no haces el papeleo bien, te sale mal. O sea, te quitan la plata a ti. Ay, Dios mío. Ya, pero este tigre no puede pasar. Este tigre no puede pasar porque viene, o sea, él viene de la zona esta de que no se puede pasar gente con mercancía. Así que este tigre no puede pasar. Hice todo el papeleo. Literal, ya debería estar bien. Debería estar bien esta infección. Mano, 175 dólares menos. ¿Qué les parece, loco? Estoy endeudado con mi chamba más encima. Bien. Bien. Primera infección bien, cabrón. Primera infección bien porque la hicimos completa. ¿Vieron, loco? ¿Vieron, mano? Qué difícil es ser Paco, hermano. Qué difícil es ser Paco. Bájese de ahí. Por favor, mano. Alguien con droga, mano, para poder vender la droguita, para poder vender la marihuanita y recuperar el billete que perdí hoy, mano. Ay, 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 este pelón, este pelón culiado, mano. Pelón culiado. ¿Esto es realmente necesario? Sí, mano. Porque mi chamba depende de eso. Bueno, mi chamba no. Mi billete. Porque he perdido como 500 mil dólares hoy, mano. ¿Usted me lo va a devolver? No, obviamente. Cabrón. Epa, este tiene el pasaporte malo. Usted no va a pasar, loco. Tiene el pasaporte mal vencido. Así que devuelvese para el vehículo y se me devuelve para su casa, loco. Tiene el pasaporte malo. Pasaporte malo. Pasaporte malo. Váyase para el Saime y lo renueva a mano porque lo tiene mal vencido, cabrón. Pa' acá no venga con la vaina vencida. Ya, mano. Ya más o menos recordamos cómo es la huevona aquí en el juego. Tenemos que ser más rectos, más cuadrados, se puede decir, con este tema del papeleo y las cosas que me dan. O sea, que traen los locos. A ver, a ver, bajemos todo esto, bajemos, bajemos. Bajemos todo esto. Ok, bien. Empecemos a investigar. ¿Qué hay aquí? Zapatos, ropa. Ok, ya. Eso era lo que teníamos que hacer anteriormente, loco. Cuando llegó el loco con las cajas, eso era lo que teníamos que hacer. A ver, pero primero, ¿de dónde es este tigre? A ver, ¿de dónde es este tigre? Porque lo más probable es que estemos reino del que hay. Mi tigre, no puede pasar, mano. Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. Vieron, ya estamos entendiendo, loco. Ah, no, por favor. Por favor, loco, 150 lucas. ¿Cuánto me voy a ir para la casa, loco? Esto no es Opar Andiña. Odio mi puta vida, cabrón. Odio mi puta vida, loco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Contrabando de armas detenidas. Uy, Dios, ¿qué es esta mierda, loco? ¿Qué es esta jodida mierda? ¡Comunista de mierda! ¡Uy! Bueno, es verdad. Los comunistas son una mierda, loco. ¡Comunistas de mierda, mano! Este juego tirando factos. ¿Qué pasó, mi tigre? Estás claro que vas pa' esa, ¿cierto? Estás claro que vas pa' esa, ¿cierto? A ver, pero tengo un problema porque no puedo sacarla. No puedo sacarla porque no tengo cuchillo. ¿Y ahora qué voy a hacer, cabrón? Mira, este loco tiene un coñazo aquí, cabrón. Este loco tiene un coñazo ahí. ¡Más bien la mierda esta! ¡Balas! ¡Balas! Este tigre, obviamente, se va preso, loco. Preso. Preso, preso pa'l coño. A ver. ¡Tiroteo! Nuestro confidente informa de un ataque inminente de la banda de Obarakul... ¡Ah! ¡Ah! A la base de policía. ¿Te apuntas a la defensa? ¡Claro que sí, papito! ¡De una vez! Recompensa 800 dólares, hermano. Con eso recuperamos todo lo que perdimos hoy, cabrón. De una vez. La pregunta es... ¿Me van a dar pitola? Porque yo solamente tengo esta vaina. Y esta vaina no le va a hacer ni cosquilla. Yo estoy seguro que esos locos tienen AK-47. ¿Y qué tengo yo? Una pitola ahí y de paso oxidar. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno. Toda la rabia que pasé perdiendo plata, la había de quitar con estos cabrones matándolos a plomo. Y recuperando mi billete, hermano. A lo estúpido. A ver, a ver, a ver. Ayuda a tu equipo a eliminar eso. Sí, yo sé. ¡Epa! ¡Pasa, cabrón! ¡Pasa! Supongo yo que ya empezó. ¡Mano! ¡Tienen una pistola por ahí que me preste, hermano! ¡Ay, Dios mío! Ok, ya llegamos a la acción, hermano. Por allá vienen. Por allá vienen los locos. Pero yo no tengo muchas balas, cabrón. ¡Présteme una bichadeza, mi tigre! Por favor. Mano, pero ¿cuál es el egoísmo, loco? Si somos los mismos. ¡Ay, Dios mío! ¡Cárgame, Dios mío! No puedo disparar de tan lejos, hermano. Porque yo no tengo una pistola buena. Así que yo me pongo por aquí. Y lo mato de cerquita. Toma, uno muerto. Otro muerto más. ¿Quién más? ¿Quién más anda por ahí? ¡Pungi muerto! Lo que sí me gustaría es poder quitarle el arma a los locos estos, hermano. Me gustaría mucho. ¡Pungi! ¡Pungi! ¡Uy, Dios! ¡No, no, no! ¡Granada, granada, granada, granada! A ver, quedan dos más. Dos más. Dos más y estamos listos. ¡Granada! ¡Uy, Dios! Espérate, 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 espérate. Por aquí hay uno, por aquí hay uno. Bueno. Empecemos a lutear. Empecemos a lutear, cabrón. Eso es lo que más me gusta, lutear. Lutear a estos cabrones, hermano. De paso, que me dieron 800 dólares. Le puedo lutear el culo a estos tigres, hermano. Y mira, ve. ¡Mil dólares, cabrón! ¡Mil dólares por pecho! Estamos en nuestra prima, hermano. Estamos de lo mejor. Cocaína. ¡Uy, Dios! Agarro cocaína. A ver, agarra, mete esta cocaína. ¡Listo, mi tigre! ¡Estamos listos, hermano! A ver, los visitantes esperan el paso fronterizo. Vuelve al paso fronterizo para continuar con tu trabajo. Ok. Ay, Dios mío. Coño, pero es que no termino una chamba, papá, porque ya me tengo que ir para la otra, loco. Definitivamente yo soy el hombre chamba. Ni siquiera en los juegos me salvo de la chamba. Es más, terminando de grabar esto, me tengo que ir para la chamba, pero en la vida real. No joda, mano. ¡Qué huevo pelado! Muy bien, loco. Muy bien. Bienvenido de nuevo, camarada. Mámame el pe... Vamos a hacer esta última inspección y nos vamos para el cebillo, loco. Tenemos mil dólares. Empezamos la partida, si no me equivoco, con ochocientos, con algo. Y nos vamos con mil. Bueno, no hubiésemos ido con más, pero somos estúpidos. Me puedo mochar el pene si este tigre no está limpio, mano. Aprobado. O sea, el tigre está limpio. Que haya hecho la inspección bien yo es otra cosa, pero este tigre está limpio. Y espero que la haya hecho bien, porque no quiero bajar de los mil dólares, hermano. Me quiero ir para la casa con mil dólares. Vamos, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Muy bien, loco. Esa última inspección estuvo muy buena, mano. ¿Por qué? Porque aprendimos a cómo inspeccionar bien. Aprendimos. Las primeras inspecciones estuvieron mal. O sea, no es que estuvieron mal. O sea, la decisión de mandarlo o devolverlo estaban bien. Pero nos faltaban anotar cosas, nos faltaban hacer papeleo. Pero como nosotros somos apurados pa'l coño, pues lo hacíamos así a los coñazos. Y obviamente nos quitaban plata. Y la verdad es que a pesar de que ya tenemos un año sin jugar este juego, pues me sigue gustando, loco. Pero bueno, señores. Igual yo pienso que es mejor que vayamos ande este beta hasta aquí, loco. Ahí como les dije, estuvimos un rato aquí entre Contraband Police nuevamente. Luchando un poquito contra el contrabando. Contra la entrega de mercancías ilegales, malo la entrega. O sea, la entrada, quiero decir. Y pues la pasamos bien, loco. La pasamos bastante bien. Y eso es lo que importa. Marico, ya está haciendo frío, loco. Pero por eso me puse aquí mi suetercito que me regalaron, loco. Me regalaron por ahí este sueter. Díganme del 1 al 10, loco. Del 1 al 10, ¿qué le parece este sueter que me regalaron? Está bien bonito, ¿no? Recuerda que si te gustó el video, mano, puedes dejar tu like, mano. Puedes dejar tu apoyo, tu comentario. Ya que si dejas tu like, eso puede ayudarme a mí con el algoritmo de YouTube. Para que este video sea recomendado a mucha más gente. Igual si no estás suscrito, suscríbete. Ya que siempre subo videos de este tipo, mano. Videos calidad. Y yo estoy claro que al menos uno te va a gustar. Igual por aquí, ahora les estaré dejando todas mis redes sociales, mano. Y tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos el TikTok. Tenemos de todo, mano. Ahí para que estés pendiente a cada cuestión que yo suba. Así que, bueno, mano. Nos estamos viendo. Cuídense ese dulce. Cha, 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 cha. 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 Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Gracias.